Queridos amigos, tenemos mucho que tratar al oído. ¿Qué dicen ustedes? Pues, ¿por dónde quiere empezar, doctor Londoño? Las crisis que no ha sabido manejar el gobierno con el nombramiento, por ejemplo, de quien fuera la secretaria de gobierno en alguna época de Samuel Moreno, ¿no? Y el exrepresentante a la Cámara. Y el representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, en la superintendencia. Del Partido Liberal. Del Partido Liberal. Le iba a dar nada menos que la superintendencia que maneja todas las empresas de vigilancia del país, que tienen 200.000 empleados en Colombia. Eso es otro ejército. Y eso lo iba a manejar un miembro del Partido Liberal, la señora Olga Lucía Velásquez. Y por eso destituyó de su cargo de ministra de Defensa ad hoc a Alicia Arango. Y por eso le entregó el tema a Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior. ¿Y qué pasó? Que tampoco le jaló al asunto. ¿Y entonces qué pasó? Pues ya se echó para atrás la señora Velásquez y declinó su nombramiento como superintendente. Creo que se dio cuenta que finalmente, pues, no iba a ser posible. Entonces, hombre, todo es escándalo. La destitución de Alicia Arango, el escándalo con el ministro de Defensa que tuvo que declararse impedido. Después le pasa eso a la ministra del Interior y finalmente tiene que desistir. Además porque, pues, nombrar a alguien del Partido Liberal no está bien en la medida en que el Partido Liberal está en la oposición, ¿no? ¿Quién había sonado para ese cargo inicialmente? Ah, el almirante Arango Bachi. Bueno, y entonces al almirante Arango Bachi le dijeron que no. Y entonces después nombró a Alga Lucía Velásquez. Sin consultar con nadie, sin preguntarle a nadie, el Centro Democrático se llenó de soberbia y de ira. Y finalmente tuvo que desistir. Mire, sobre este tema de los nombramientos, el presidente Iván Duque, que se encuentra aquí en la FM de RCN, dijo lo siguiente porque le han preguntado sobre precisamente la llegada a su gobierno de personas que no son propiamente ni conservadores ni del Centro Democrático. Estoy claramente hablando de los liberales. Él dice que la permanencia o más bien la llegada de esas personas al gabinete llegan no por filiación política de un partido u otro, sino por las calidades que tienen para poder ocupar esos puestos en el alto gobierno. Él dice que no le para bolas mucho al tema de si son liberales o son conservadores. Lo importante es la capacidad que tienen para poder emprender la lucha que está haciendo por el país para recuperarlo del desastre que dejó el presidente Santos. Pero un cargo con representación política es un cargo con representación política. Y el presidente Duque fue elegido por el Centro Democrático y por el Partido Conservador y por la alianza que hizo con la hoy vicepresidente, con Marta Lucía Ramírez y con el que es hoy embajador de Colombia en la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado. Esa fue la coalición que lo llevó al poder y eso tiene una significación política. Pero a él se le olvida, doctor Londoño, al presidente Duque se le olvida eso. Que tuvo una, pero tremenda, una irsuta oposición en aquellos partidos a los que ahora les da representación política sin tener un acuerdo con ellos. Haga un acuerdo político, hágalo y nómbrelos. No, no tiene acuerdo político. Y ellos hacen lo que les da la gana y votan como les da la gana en el parlamento, pero les nombra gente. ¿Eso qué es? Ah, que porque tienen muchos méritos. Pero por favor, hay un tema que es la coherencia política. ¿La tiene este gobierno? Sí, que ese debería ser el primero de los méritos para ser revisado. Mire, yo no quisiera irme del tema de la señora Olga Lucía Velázquez Nieto, quien en su perfil de Twitter dice ingeniera industrial, doctorado, estudios políticos, primer año, maestría en desarrollo rural, ex representante de la Cámara y ex secretaria, obviamente, de Samuel Moreno. Ella en la carta que hace pública el día de ayer, donde informa de su declinación a la llegada como superintendencia de vigilancia, dice lo siguiente, dice que ha sufrido situaciones difíciles por cuenta de falsas y además afirmaciones, falsas afirmaciones y además de un matoneo del que ha sido víctima y ha sido sometido durante los últimos días por cuenta de su nombre como posible superintendente de vigilancia. También expresa la gratitud al presidente Iván Duque por haberle invitado amablemente a ser parte del gobierno a partir del 20 de marzo. También recuerda que ella tiene una importante trayectoria profesional, dice lo siguiente, además de mi trayectoria profesional también he desarrollado una carrera política contando con el respaldo y confianza de 56.832 personas. Veo que hace alarde de la capacidad de votantes que tuvo en las elecciones para ser representante de la Cámara. También niega haber sido o ser cuota del exalcalde Samuel Moreno como se propuso en algún momento. Y en cuarto lugar, ella dice que en cuanto al sonajero de demandas en su contra y en contra del presidente por inhabilidades que ella tendría para ocupar la superintendencia, prefiere apartarse de la posibilidad y pues evitar este dolor de cabeza al gobierno nacional. Y finalmente ella dice lo siguiente, me declaro orgullosamente colombiana defensora de la paz en mayúsculas, la institucionalidad y la justicia. Olga Lucía Velázquez Nieto. Muy bien. Entonces todo ese discurso para terminar renunciando y todo ese ajetreo para otra derrota. Para otra derrota. Y la que viene va a ser más grave con el proyecto de reforma constitucional que le da a cada parlamentario el manejo de una porción del presupuesto nacional. ¿Esto qué es? Sí. Estos sí son los auxilios parlamentarios, pero en grande. En grande. En grande. Es decir, cada parlamentario con 30 mil millones de pesos para gastar en su región. ¿Dentro de qué orden? ¿Dentro de qué plan? ¿De cuál concierto? ¿De cuál búsqueda? ¿De cuál finalidad económica? ¿Esto qué es? Y resulta que lleva seis debates aprobados. ¿Y dónde ha estado la oposición del gobierno desde el primer momento? ¿Dónde los grandes debates? ¿Dónde las grandes denuncias? ¿Dónde la presentación ante el país de un hecho inaudito? No, hasta ahora sale el ministro Carrasquilla, ya cuando faltan dos debates, a decir que esta iniciativa atenta contra la sostenibilidad fiscal del país, que respetan el debate en el Congreso, pero bueno. Pero además no van a tener mucho margen de maniobra porque, aunque el presidente la objete, como supondremos que ocurrirá, el Congreso sí la va a aprobar, obviamente. Evidentemente, el Congreso la tiene clara, no están gobernando con el Ejecutivo y ese ha sido uno de los grandes problemas que enfrenta en estos momentos el Ejecutivo, la falta de gobernabilidad, lo que ha impedido que muchos proyectos puedan pasar como corresponde. Uno de ellos, por ejemplo, recuerde usted, doctor Fernando, la reforma a la política y estamos por ver en qué va a terminar lo de la reforma a la justicia. ¿Y también lo vemos embolatado? Reforma a la política donde embolataron el elemento sustancial, que es el de las listas cerradas, para volver a las listas abiertas. Claro, ese era el corazón de la reforma. Claro, al clientelismo, a la politiquería, a que cada uno con sus 30 mil millones de pesos del gobierno hace campaña política y compra votos y hace publicidad y compromete voluntades y vuelve al Congreso. Claro, porque no estaban dispuestos, entre otras cosas, a las listas cerradas, no estaban dispuestos a la financiación estatal para todas las campañas políticas, lo que en gran medida hubiera solucionado mucho este asunto de la compraventa de votos, ¿no? ¿Cuánto dinero se gastan en una campaña política y las formas que tienen para torcerle el cuello a la norma? Bueno, y si ahora tienen 30 mil millones de pesos para hacer contraticos aquí y allá y para mostrarse en las regiones y decir, vea qué maravilla lo que vamos a hacer y vi, pero por Dios, 30 mil millones de pesos cada uno de los parlamentarios, va el horror, el horror. Bueno, Fede Palma hace su Congreso Nacional en Bogotá. Sí, señor, después de muchos años no teníamos esta noticia de que un congreso Fede Palma se llevara a cabo aquí en Bogotá. En la capital del país. Sí, el próximo Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, en su cuadragésima séptima versión, se realizará del 5 al 7 de junio en Agora, el centro de convenciones en la ciudad de Bogotá. Agora, ¿no? Agora, perdón. Dije Agora. Sí, Agora. Sí, nuevos centro de convenciones. Y la pregunta es cuál es la situación de los palmeros y por qué no estamos, por qué no estamos llegando a donde tenemos que llegar, que es a la producción de biodiesel. ¿Por qué no? A ver, que me den una explicación. ¿Cuál es la razón? Y estamos respirando aire contaminado y no tenemos biodiesel. Y al etanol le estamos trayendo la competencia del etanol norteamericano. Pero entonces, ¿esto qué es? Uno no entiende. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Sí, vamos a ver qué sale de las conclusiones de esta convención. El Congreso Nacional de Palmeros. A ver qué dicen al respecto. Palmeros a los que se llamó a tener fe en Colombia, a cultivar, hicieron unos cultivos gigantescos de palma en todo el país y vea pues el problema. Como eje principal está la idea de un espacio que promueva el diálogo entre el gobierno del presidente Iván Duque, el gremio y los empresarios alrededor de la agenda estratégica del sector palmicultor. La instalación del Congreso se llevará a cabo el 6 de junio. Invitados el presidente de la República Iván Duque, el ministro de Agricultura y Desarrollo Andrés Valencia Pinzón, la ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez, el ministro de Ambiente y Desarrollo Ricardo José Lozano Picón y el ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo Abundano. Entre otras personalidades que harán parte de este Congreso. Tendrán amplia ocasión de contar por qué no hay en Colombia biodiesel, pero en gran escala y por qué seguimos produciendo biodiesel, perdón, diésel de origen minero que es en Colombia un verdadero veneno. ¿Por qué no se han mirado los picos que hay en enfermedades respiratorias en Bogotá, especialmente en los niños? ¿Por qué no visitan los hospitales y las clínicas llenas de niños envenenados con el con el diésel que seguimos respirando? Pues vea usted que el día 6 de junio, cuando habrá unas importantes presentaciones de expertos a nivel mundial en el uso de aceite de palma, habrá una presentación por parte de un representante de Indonesia, Paulus Yakrawan, quien vendrá a hablar sobre los impactos y los principales retos del programa del biodiesel en Indonesia, precisamente. También estará otras personalidades que hablarán sobre exactamente lo mismo. De hecho, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño, hablará sobre las perspectivas del biodiesel y las energías renovables a base de biomas. Claro, fundamental que la ministra esté ahí presente. Bueno, pero pues sí, fundamental que esté presente y estará presente. Pero resolvamos este problemita. Es un problema de marca mayor. ¿Y qué tal el etanol? No, es que se trata, doctor Londoño, del aire que respiramos. Es que es el aire que respiramos. Es la salud, es como el tema del asbesto. Y cada vez que se va a aprobar el proyecto contra el asbesto, alguien aparece que no sabemos. Hay una larga mano que hunde todos los proyectos que avanzan en la lucha contra el asbesto. Y el asbesto es altamente contaminante. ¿Quién? A ver, eso tiene que tener un dueño. Eso tiene que haber una mano negra en favor del asbesto. ¿Dónde está? Sí, yo creo que tocaría revisar entre industrias de frenos e industrias de la construcción, en donde más se utiliza el asbesto. Algo anda muy mal porque, mire, ustedes, en el Congreso de la República ya esta es la séptima vez en la que se intenta crear una ley que prohíba el uso de asbesto en el país. La séptima vez. Desde el 2005 estamos hablando de este tema y esta es la fecha, 2019, en la que no hemos logrado que se tramite. Está a punto de ser ley de la República. Esperemos último debate de la norma. A ver qué ocurre, si por fin o si vuelve y se encabeta. ¿Qué opina, pues, el problemita? Bueno, ¿y que hoy el Consejo de Estado decide sobre la curul de Iván Márquez? Sí, señor. ¿Y cómo qué van a decidir? A partir de las 8 de la mañana la sala se reúne para poder... El aforado de Iván Márquez. Para poder definir si Iván Márquez pierde la curul por una de las causales constitucionales, que es no haberse posesionado 8 días después de la toma del juramento el 20 de julio. Ah, por fuerza mayor. Pero, entonces, han dicho que este caso no sería fuerza mayor en la medida que Iván Márquez está libre y puede perfectamente haber venido, pudo haber perfectamente venido a posesionarse en algún momento. Igual que Santrich, que parece que se le fue el afán de posesionarse. Ya anda es... No, afán sí tiene otra cosa, es que el viernes les dijeron que deben llegar a la Cámara de Representantes con la copia de los autos de las Cortes, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia ejecutoriados. Y eso se le puede estar demorando. Y eso se está demorando. Entonces, mientras tanto, se va a pasear a zonas de frontera, tal vez a buscar trochas y caminos. A ver, Marí. A propósito de eso, de Santrich, lo escuchamos el fin de semana, precisamente desde la Guajira, enviándole un saludo al Sindicato de la Unidad Nacional de Protección. Escuchen ustedes lo que dice este sujeto. Enviarle un abrazo de amor, de dignidad, pero sobre todo de rebeldía a toda la gente del Sindicato de la UNP. Vamos para adelante, que para adelante es para allá, con la memoria de Marulanda y con la determinación de que la FARC es una fuerza invencible. Juramos vencer y venceremos. ¿Alguna duda de lo que está haciendo las FARC en el país en estos momentos? ¿Qué tal el discurso del sujeto? Juramos vencer y venceremos. Eso no es precisamente paz. Eso no es precisamente paz. Y esto a propósito de lo que ocurrió el jueves, cuando salió en libertad Santrich, que uno de los miembros de su partido estaba vistiendo una camiseta del grupo terrorista ETA, pues una camiseta con el logo de esa facción terrorista. Claro, con el hacha y la serpiente. Este señor fue identificado como Pedro Luis Navarro Bonoli, quien hace dos semanas, también cerca de la Fiscalía General de la Nación, había agredido a un periodista, a Felipe Quintero, cuando realizaba el cubrimiento relacionado con el traslado de Santrich de la cárcel La Picota al búnker de la Fiscalía. Este mismo sujeto ya se ha establecido, es funcionario de la Unidad Nacional de Protección en condición de desmovilizado. Se desempeña como auxiliar administrativo asistente tipo 1, con vinculación desde el 26 de enero del 2018. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿dónde está la Procuraduría que no se ha manifestado en este caso? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Dónde está el Estado colombiano? ¿Dónde está el Estado colombiano? Bueno, Demario, usted que es tan estudioso de estos temas, dígame jurídicamente qué es el acuerdo con las Farc. Pues vea, hice la reflexión antes de ayer. Yo me lo pregunto en mi escrito. Eso le iba a decir. Es el maldito acuerdo en las dos orillas y ha tenido una cantidad de lecturas enorme. ¿Qué diablos es eso, Demar? Eso es una reforma constitucional, es una ley, es un reglamento, es un tratado internacional. ¿Qué diablos es? Pues, doctor Fernando, a propósito de su columna, ¿qué diablos es el maldito acuerdo? Que leímos este fin de semana y que está publicada en las dos orillas, también en la hora de laverdad.com.com. Nos aproximamos un poco a ese sentimiento que teníamos cuando se aprobó el acuerdo de La Habana, por parte, lo firmaron aquí en el Teatro Colón, y luego lo legalizaron a través de una proposición que no tiene carácter jurídico en el Senado de la República. Pero eso no es nada. No es nada, claramente. Por eso digo, no tiene víctima jurídica. Una proposición saludando a un visitante ilustre. Una proposición en la que se hace... O lamentando la muerte de un personaje cualquiera. Eso es una proposición. Eso no tiene error jurídico ninguno. O cuando en medio del debate se propone escuchar a las víctimas, se propone escuchar al sector, no sé, al sector transporte, y se hace una proposición ¿para qué? Propuesta. Para que se escuche hablar a estas personas. Eso es todo. A través de una proposición el Senado de la República aprobó la modificación o presunta modificación que le hicieron a los acuerdos. Recuerda usted cuando pasó de 300 páginas a 312 páginas al final del día. Esa proposición ha dicho la Corte Constitucional en los fallos que emitió a través del Fast Track y demás. Se trataba de encuadrar qué tipo de acuerdo era ese. Si era realmente un acuerdo supraconstitucional, que usted bien lo dice en su columna, no lo es porque no se puede tener en cuenta las Farc como una parte contratante, sino que simplemente se trataba de un acuerdo político entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. ¿Y eso qué es jurídicamente? Un acuerdo político. ¿Eso qué es? Es todo menos un acuerdo jurídico. Bueno, eso no es una norma. Una norma es una regla de conducta que impone derechos, crea obligaciones. Una norma de conducta. ¿Dónde está esa norma? ¿Qué es el acuerdo? ¿Qué son esas 312 páginas? Nada. Nada. De acuerdo. Muy recomendada la columna para que los oyentes la puedan encontrar en nuestra página o en las dos orillas. ¿Qué diablos es el maldito acuerdo? Un análisis jurídico político, si me lo permite, doctor Fernando, acercándose a lo que es un acuerdo que no es nada realmente, desde el punto de vista jurídico. Y como no es nada, debiera tumbarse muy fácil o hacerse trizas, como usted bien lo propuso alguna vez en la Convención Nacional del Partido. Trizas que trascendieron en la historia. Porque de hace cuántos años estamos escuchando hablar de los trizas. Se acuñola el término. Trizas. Hay que volver trizas ese acuerdo. Que de otra parte no es nada. Porque no se les olvide que trataron de volverlo norma en un referendo. ¿Y qué dijo el pueblo? Dijo no. ¿Y qué quiere decir no? ¿Buscamos el diccionario o sabremos que es un no? No es negación. Negación rotunda. No es no. Y diciendo el pueblo no, aparecieron con una proposición en el Congreso y lo convirtieron en sí. Hágame el favor. Bueno, y vamos a hablar con Antonio Ledesma, un político opositor venezolano, gran amigo de esta casa, exalcalde de Caracas, está por fuera del país, y tiene que decirnos sobre las famosas negociaciones con Maduro que ha entablado Guaidó. ¿Eso qué significa? Y mientras tanto, el pueblo venezolano sufre hambre, sufre penurias, se acaba su producción petrolera, se acaba su producción energética, se acaba su producción de agua. No hay recursos en los hospitales públicos, pero están conversando, están dialogando. En un minuto Antonio Ledesma estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y les hablábamos al oído.